Bodas de sangre de Federico García Lorca Acto primero, cuadro primero, habitación de amarillo Madre, ¿qué? ¿me voy? ¿a dónde? ¿a la viña? Madre, espera, ¿quiere algo? ¿hijo el almuerzo? Déjelo, comeré uvas, deme la navaja, ¿para qué? ¿para cortarlas? La navaja, la navaja, malditas sean todas y el bribón que las inventó Vamos a otro asunto, y las escopetas y las pistolas y el cuchillo más pequeño Y hasta las azadas y los bieldos de la era Bueno, todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre Un hombre hermoso, con su flor en la boca, que sale a las viñas o va a sus olivos propios Porque son de él heredados Calle usted Y ese hombre no vuelve O si vuelve, es para ponerle una palma encima O un plato de sal gorda, para que no se hinche No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo Ni cómo yo dejo a la serpiente dentro del arcón ¿Está bueno ya? Cien años que yo viviera, no hablaría de otra cosa Primero tu padre, que me olía a clavel y lo disfruté tres años escasos Luego tu hermano Y es justo Y puede ser que cosa pequeña como una pistola o una navaja Pueda acabar Con un hombre que es un toro No callaría nunca Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos Y hasta en las puntas del pelo ¿Vamos a acabar? No No vamos a acabar ¿Me puede alguien traer a tu padre? ¿Y a tu hermano? Y luego el presidio ¿Qué es el presidio? Allí comen, allí fuman, allí tocan los instrumentos Mis muertos llenos de hierba, sin hablar Hechos polvo Dos hombres que eran dos geranios Los matadores en presidio Frescos Viendo los montes ¿Es que quiere usted que los mate? ¡No! Si hablo Es porque ¿Cómo no voy a hablar viéndote salir por esa puerta? Es que no me gusta que lleves navaja Es que Que no quisiera que salieras al campo Vamos Que me gustaría que fueras una mujer No te irías al arroyo ahora Y bordaríamos las dos cenefas y perritos de lana Madre ¿Y si yo la llevara conmigo a las viñas? ¿Qué hacen las viñas una vieja? ¿Me ibas a meter debajo de los pámpanos? Vieja, vieja, requete vieja Tu padre sí que me llevaba Eso es buena casta Sangre Tu abuelo Dejó un hijo en cada esquina Eso me gusta Los hombres, hombres El trigo, trigo Y yo, madre ¿Tú qué? Necesito decírselo otra vez Ah Es que Le hace mal No ¿Entonces? No lo sé yo misma Así, de pronto Siempre me sorprende Yo sé que la muchacha es buena ¿Verdad que sí? Modosa Trabajadora Amasa su pan Y cose Sus faldas Y siento, sin embargo Cuando la nombro Como si me dieran una pedrada en la frente Tonterías Más que tonterías Es que me quedo sola Ya no me quedan Más que tú Y siento que te vayas Pero usted vendrá con nosotros No Yo no puedo dejar aquí solos A tu padre y a tu hermano Tengo que ir Todas las mañanas Y si me voy Es fácil Que muera uno de los Félix Uno de familia De los matadores Y lo entierren al lado Y eso sí que no ¡Ca! Eso sí que no Porque con las uñas Los desentierro Y yo sola Los machaco contra la tapia Vuelta otra vez Perdóname ¿Cuánto tiempo llevas en relaciones? Tres años Ya pude comprar la viña Tres años Ella tuvo novio No No sé Creo que no Las muchachas Tienen que mirar Con quien se casa Sí Yo no miré a nadie Miré a tu padre Y cuando lo mataron Miré a la pared De enfrente Una mujer Con un hombre Y ya está Usted sabe Que mi novia es buena No lo dudo De todos modos Siento no saber Cómo fue su madre ¿Qué más da? Hijo ¿Qué quiere usted? Que es verdad Que tienes razón ¿Cuándo quieres que la vida? Le parece bien el domingo? Le llevaré los pendientes de azófar Que son antiguos Y tú le compras Usted entiende más Le compras Unas medias caladas Y para ti Y para ti Dos trajes Dos trajes Tres No te tengo más que a ti Me voy Mañana iré a verla Sí, sí Y a ver si me alegras Con seis nietos O los que te dé la gana Ya que tu padre No tuvo lugar De hacérmelos a mí El primero Para usted Sí Pero que haya niñas Que yo quiero bordar Y hacer encaje Y estar tranquila Estoy seguro De que usted Querrá A mi novia La querré Anda Ya estás muy grande para besos Se los das a tu mujer Cuando lo sea Me voy Que cabes bien la parte del molinillo Que la tienes descuidada Lo dicho Anda con Dios Adiós